Reducir la cantidad de alcohol del vino para contrarrestar el aumento de la graduación en las últimas décadas. Se trata del último logro de un equipo de investigadores del CSIC en La Rioja. Lo han conseguido controlando el metabolismo de las levaduras para que produzcan menos alcohol a partir de la misma cantidad de azúcar. El resultado es una reducción de la cantidad de alcohol entre 2 y 4 grados sin alteraciones. El nuevo sistema emplea levaduras no convencionales y aprovecha su capacidad para que respiren parte del azúcar del mosto en lugar de fermentarlo, gracias a un aporte controlado de oxígeno. Hemos utilizado nuestro conocimiento de fisiología de las levaduras para aprovechar las capacidades de algunas levaduras que no son las que se usan habitualmente en enología para respirar en lugar de fermentar el azúcar del mosto. Cuando tenemos una levadura que está respirando en el mosto, todo ese azúcar que es respirado permite que no se produzca etanol a partir de ese mismo azúcar. Por tanto, conseguimos una reducción del rato alcohólico mediante esa vía. El trabajo es un primer paso. Todavía habrá que esperar para ver este vino en la mesa de los consumidores. Pero, ¿por qué ha aumentado la cantidad de alcohol en las últimas décadas? Si esperamos que a lo largo de este siglo la temperatura media del planeta suba entre 2 y 4 grados dependiendo de las distintas estimas, esto va a acelerar bastante y lo está haciendo ya el propio desarrollo de la planta y esta aceleración no afecta por igual a todas las características, a todos los componentes de la uva. La maduración sacarimétrica, la acumulación de azúcar en la uva, por decirlo de otra manera, se produce de manera más rápida en respuesta a las temperaturas. Hay que esperar un poco más a la recolección y eso hace que la uva que se cosecha ahora tiene un mayor contenido en azúcar y, por lo tanto, genera unos vinos más alcohólicos. Los científicos del CSIC aseguran que el objetivo final no es llegar a producir vino sin alcohol, un producto que, además, ya existe en el mercado, sino compensar los efectos del exceso de azúcar en la uva. Habrá que esperar a la próxima vendimia para ver este nuevo método aplicado donde mejor puede hacerse. En las bodegas.